Tía 69, Sobrevive, Ahorra, Sirve, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Cerca del principio del libro, Dar para recibir, los lectores son presentados con Rachel, una mujer joven que trabaja con Pindar y que tiene el talento para hacer una extraordinaria taza de café. ¿Por qué? Rachel, nos dicen, creció en un vecindario pobre y comenzó a trabajar para ayudar a mantener a su familia cuando era muy jovencita. Cuando llegó a una edad adulta, había trabajado haciendo de todo, desde limpiar casas hasta trabajar de albañil con una gran variedad de trabajos entre esos dos. El lector descubre que mientras que, por supuesto, hubo trabajos que disfrutó más que otros, Rachel tuvo éxito en cada uno de sus trabajos por un factor primordial. Tomó cada trabajo que tuvo como si lo amara. Ella logró esto recordándose que el trabajo le daba la oportunidad de sobrevivir, ahorrar y servir. Pindar le explica a Joy que sobrevivir, ahorrar y servir son las tres razones universales por las que se trabaja. La mayoría de la gente pasa toda su vida concentrándose en la primera razón. Le explicó Pindar, un grupo más pequeño se centra en la segunda. Pero sólo unos cuantos que realmente son exitosos, no sólo desde el punto de vista económico, sino genuinamente exitosos en todos los aspectos de sus vidas, mantienen la mirada fija exclusivamente en la tercera. Aquellos que sirven a su prójimo son recompensados de igual manera. Entre más damos a los demás, más regresa a nuestras vidas. Es prácticamente una ley de la naturaleza. Los que son verdaderamente ricos, en toda la extensión de la palabra, no sólo dan más porque tienen más, sino porque entienden que es la forma de continuar teniendo más. Entienden cómo funciona la vida. Entienden que los que ayudan a los que necesitan ayuda, donando dinero, tiempo, energía o experiencias, viven vidas más largas, más felices y más llenas de riqueza. Entre más ayudan, más reciben. Winston Churchill dijo una vez, Nos ganamos el pan con el dinero que ganamos, pero nos ganamos la vida con lo que damos. No importa cuánto creas que el dinero va a mejorar tu vida. El tener más no te va a hacer más feliz. Tienes que vivir una vida significativa para lograrlo. Y si no te has dado cuenta todavía, el dinero no es un requisito para vivir una vida significativa. En la plática que dio en la ceremonia de graduación para los graduados de la Universidad Villanova en 1999, la escritora Ana Kindler, resaltó lo siguiente al recordar un encuentro que tuvo con un hombre que ella llegó a considerar como uno de sus más grandes maestros. He aquí una parte de lo que les digo. Era diciembre, y estaba yo escribiendo una historia acerca de cómo sobrevive la gente de las calles los meses invernales. Él y yo nos sentamos en la orilla de los soportes de madera, colgando los pies por el lado, y me habló de lo que hacía. Pidiendo limosna en el boulevard cuando las multitudes del verano habían desaparecido. Durmiendo en una iglesia cuando las temperaturas bajaban más allá de cero grado. Escondiéndose de la policía en medio del pulpo y el ciclón, y de algunos otros juegos mecánicos. Pero me dijo que la mayor parte del tiempo se la pasaba en el malecón, de frente al agua, de la forma en la que estábamos sentados ahora. Aún cuando hacía mucho frío y tenía que ponerse los periódicos después de leerlos. Y le pregunté por qué. ¿Por qué no iba a alguno de los refugios? ¿Por qué no se registraba en un hospital para desintoxicarse? Y solo miró hacia el océano y me dijo. Mira esto jovencita, mira esta vista. Y todos los días, de alguna pequeña manera, trato de hacer lo que me dijo. Trato de ver la hermosa vista. Y es lo último que tengo que decirles el día de hoy. Palabras de sabiduría de un hombre sin un centavo en la bolsa. Sin un lugar a donde ir, sin nada que ser. Miren la hermosa vista. Nunca se desilusionarán. El crear una vida próspera es un objetivo importante y valioso. Y el dinero es parte de la fórmula. Pero el tener un propósito más grande que el de adquirir dinero es crítico para tener felicidad, alegría y crecimiento a largo plazo. Las cosas que el dinero puede comprar no se comprarán con lo que una vida con sentido puede proporcionar. Debes vivir tu vida con un mayor propósito que el de simplemente adquirir dinero. Y parte de ese propósito es el de usar el dinero que adquieres para hacer una diferencia en el mundo. Es fácil. A medida que avanzamos en el experimento de la prosperidad, pensar más y más en lo que el dinero y las riquezas nos pueden proporcionar. Pero el quedarnos atrapados en buscar formas de generar más dinero en nuestras vidas, puede básicamente ser perjudicial para una vida próspera. Estaríamos mejor si buscáramos experimentar la vida al máximo, permitiéndonos ser vehículos a través de los cuales todo lo bueno de la vida puede fluir. Así, no se desperdicia ni un momento de la vida y cuándo se completa. Podemos voltearla a ver sin arrepentimiento, sabiendo que sobrevivimos, ahorramos y servimos de la mejor manera posible. La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser, esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas, para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimientos posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Entonces, espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Bendice a todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. Lee las peticiones de alguno de tus compañeros y elige una o dos. Dedica algo de tiempo cada día, cuando menos durante los siguientes siete días, bendiciendo a las personas involucradas en esas peticiones. Mándales una pequeña nota cada día, durante esos siete días, a las personas que hayas elegido, avisándoles que los estás cubriendo de bendiciones y que estás imaginando que todo lo mejor les sucede. El pensamiento del día Dormí y soñé que la vida era alegría. Me desperté y encontré que la vida era servicio. Actué y contemplé que el servicio era alegría. Ravindranath Tagore La afirmación del día Tomo la riqueza de la vida a mi alrededor Dormí y soñé que la vida a mi alrededor.